Hemos creído prudente convocar a esta rueda de prensa en primer lugar para felicitar y agradecer la actitud sensata, patriota, responsable del taxismo lojano, que al margen de sus múltiples necesidades decidió no plegar a este paro para no generar más incertidumbre, para no generar más molestias, para no generar más especulación en la ciudadanía lojana. Creo que denostar esta actitud madura, responsable, no para con el gobierno, para con la ciudadanía, merece nuestro total y absoluto respaldo. Quiero públicamente manifestarles, Marco y Carlos, que por parte de la gobernación del gobierno central tendrán todo el respaldo en sus necesidades, en sus pedidos, sobre todo en el tema de seguridad, donde vamos a trabajar de la mano junto con la Policía Nacional, con el Ejército, para garantizar la integridad de sus miembros de las cooperativas, así como sus unidades, mientras dure el paro. Creo importante mencionar que al margen de apetitos políticos, al margen de intereses personales, está siempre la tranquilidad, la paz de una ciudad. Y hoy el taxismo lojano ha demostrado ser sensible ante la ciudad. No es posible que un grupo de transportistas nos tengan sitiados al margen de los importantes acuerdos a los que se llegó el día de ayer en la Presidencia de la República con la Dirigencia Nacional de los Transportistas. Lamentablemente detrás de esto hay intereses políticos de ciertos dirigentes que lamentablemente tienen en este momento sitiada la ciudad de Loja y que lamentablemente yo no quiero llegar a tener que tomar sanciones drásticas que me faculta la ley contra aquellos que hoy están obstaculizando un servicio público y nos tienen sitiados y realmente es una situación que a los únicos que afecta es a los propios lojanos, a sus propias familias. Quiero hacer un cordial llamado, una cordial invitación nuevamente a los dirigentes del transporte que hoy por hoy están paralizados a que vengan, vengan a la gobernación a conversar. Sigo manteniendo mi postura de diálogo, de apertura, pero la paciencia de la ciudadanía tiene sus límites. Entonces, reitero, estoy presto a seguir conversando, pero todo tiene su límite porque la ciudadanía no puede tolerar más paralizaciones, la gente quiere trabajar, los negocios quieren reactivarse y por más justas que sean los anhelos del sector del transporte, no podemos interferir y no podemos permitir que los derechos que tenemos el resto de ciudadanos a trabajar, a circular libremente se vean obstaculizados por otro grupo que quiera imponernos sus demandas. Es así que quiero nuevamente agradecer, reiterar la actitud responsable, patriota y sensata del taxismo lojano. van a contar con el apoyo de esta gobernación y nuevamente reiterarles a nombre de la ciudad de Loja y de la población su actitud patriota y responsable.